¡Silencio! ¡Yo soy el huevo hechicero! Ando muy p***o. ¡Yo soy un huevo hechicero! ¡Y te voy ya! ¿Cuántas veces te tengo que decir que es otra película de huevos? ¡No de duraznos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Denme una oportunidad! ¡No me voy hasta que me den un papel! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Tenemos unos gusanos que gritan! ¡Sí, sí, sí! ¡La comedia! ¡Espanto! ¡Cuando uno va al baño!